...los últimos ítems con respecto a esta causa ruidosa, como bien contaba Belín también, que hoy tendrá esta sesión especial en la Cámara de Diputados. No separamos de este tema y nos metemos en otro, lo hacemos con Dani Amoroso desde el móvil para hablar sobre estafas telefónicas desde la Defensoría del Pueblo. Dani. Dani. Sí, y un tema importante como advertencia que está lanzando la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta que, de manera telefónica, están intentando estafar a ciudadanos en la ciudad de Rosario. Vamos a hablar con la doctora Laura Pasquero, con Nicolás Sarjanovic también. Bueno, doctora, ¿cuál es la advertencia que se está haciendo desde la Defensoría del Pueblo? Fundamentalmente, a raíz de la pandemia y la cuarentena, y la posibilidad de que la gente pueda adquirir ofertas y solicitar información de manera electrónica o a través de los teléfonos y no presencialmente, lo que nosotros le pedimos y le solicitamos a la ciudadanía es que se asesore previamente a realizar cualquier tipo de operación que se genere por estos canales, que no se genere de manera presencial o con una concesionaria. En este caso, nosotros advertimos una serie de estafas que se han cometido y algunas que no se han cometido por parte de supuestos gerentes de Volkswagen, que no son gerentes de Volkswagen, y que se han aprovechado de situaciones de confianza, de relaciones de confianza que han tomado a partir de esta comunicación vía mails o telefónicas para realizar una estafa. ¿Han llegado los damnificados aquí a la Defensoría del Pueblo? ¿Ustedes cómo han podido tomar contacto con ellos? Nosotros estamos trabajando de manera presencial en casos muy urgentes desde el Centro de Asistencia a la Víctima de Delitos y de manera telefónica o vía mails desde el momento del inicio de la pandemia. Estas personas se han contactado de manera telefónica y a través de los mails nos han ofrecido todas las pruebas que tenían. Este tipo de modalidad, que es nueva, porque se han dado otro tipo de modalidades de defraudaciones o estafa a lo largo de estos meses, se realiza con la compra y venta de vehículos a través, supuestamente, de la concesionaria Volkswagen. Nicolás Sarjanovis es el que ha atendido y está atendiendo a todo este tipo de cuestiones y a las personas damnificadas. Nicolás, ¿cuál es la modalidad? ¿Cuál es el relato que hacen estas personas que llaman por teléfono? ¿O cuál es el contenido de los mails? Sí, primero tener en cuenta que la obtención de los datos generalmente se da en canales oficiales, o sea, en redes sociales, Instagram, Facebook, donde sí son las redes oficiales de las concesionarias o de las empresas y de ahí estos estafadores empiezan a captar potenciales víctimas. Después, el primer paso es un contacto vía mail, donde el correo es muy similar al oficial, se empiezan a intercambiar datos, se empiezan a ofrecer distintas propuestas para después derivar en una comunicación telefónica donde se da un lazo un poco más de confianza y demás, hasta que la persona termina transfiriendo un dinero a una cuenta bajo la premisa de estar reservando el auto. Hay que tener en cuenta primero que generalmente estas propuestas están por abajo del valor de mercado, siempre, y bueno, alentar a la población a que chequee dos veces la información, que se fijen los correos electrónicos oficiales en las páginas oficiales, y bueno, y a no transferir dinero sin antes, digamos, tener un contacto previo real. Nicolás, sin dar nombre, ¿hay gente que ha sido defraudada? ¿En qué cantidad de dinero? Y, digamos, va entre 100.000 pesos a 300.000 pesos. Hay transferencias importantes. Y la gente, ¿cuál es el tipo de información que recibe como para entender que a cambio de esa información o de esos datos tiene que depositar esa cifra? Porque parece que ya no hiciera falta tener que aclarar las cosas, pero se van sucediendo las estafas con el correr del tiempo. Sí, primero se le mandan distintas propuestas, hasta que se le manda una especie de contrato en donde hay cláusulas, hay condiciones. Pero, obviamente, el engaño está en que si vos no hacés en el momento esa reserva, perdés la oportunidad. Entonces hay gente que, digamos, lo termina realizando. Y lo último, doctora, ¿se puede rastrear quiénes son estos estafadores a partir de la cuenta en donde se han hecho los depósitos? Y eso es lo que nosotros estamos tratando de que el MPA realice la investigación. Por eso es importante, nosotros le solicitamos a la población de que antes de realizar la denuncia incluso consulten. Nosotros estamos todos los días para que puedan consultar, porque hay determinados parámetros para que la denuncia no sea desestimada. Solemos advertir que desde el Ministerio Público de la Acusación se archivan, se desestiman algunas denuncias que no cuentan con los elementos que ellos consideran que tienen que contar para que se continúe con la investigación fiscal. Esto pasó con uno de los casos que nosotros tenemos en donde hoy acompañamos a la víctima a la revisión de esa desestimación para que el fiscal continúe la investigación. Por eso es importantísimo este tipo de asesoramiento previo a realizar la denuncia. Y ni hablar del asesoramiento previo a realizar la operación. Por eso brindamos los canales oficiales para que se pueda realizar este tipo de comunicación con la Defensoría del Pueblo. Y lo que decía Nicolás, la relación de confianza, la generación en la relación de confianza se da prolongado en el tiempo. Este supuesto gerente de Volkswagen no es que en una semana le pidió al señor que transfiera el dinero. Fueron varios días en donde hubo comunicaciones de oferta, de baja de precio, de cotización de un usado y la impresión de los contratos y los ofrecimientos que esta persona hace contiene el sello de aguas de la empresa. Entonces es bastante usual que la persona se pueda confundir y que pueda realizar esta transacción. Incluso el 0800 que se brinda en el mail es el 0800 oficial. El señor nunca llamó, llamó al final, después de hacer la transferencia. Y ahí Volkswagen aclaró que no tiene este tipo de modalidad de contratación. Muchísimas gracias a ambos. No, por favor. Bueno, ahí escuchaban. Nosotros lo que podemos decir y sumarnos a lo que nos contaban recién tanto la doctora Pasquero como también Serjanovic es que puedan acercarse a la Defensoría del Pueblo aquí en el pasaje Álvarez 1500 entre Paraguay y Presidente Roca frente a la Plaza Pringles y poder personalmente tratar de chequear si estos llamados telefónicos son reales o no teniendo en cuenta que también hay otros canales porque están trabajando de manera normal las concesionarias de vehículos en la ciudad de Rosario. Bien, Dani, está bueno que se acerquen más que nada para seguir completando una suerte de glosario de distintas metodologías, formas, rubros. Pero sobre todo, claro, rubros, porque recién de hecho nos llegaba, después lo vas a ver, Dani, seguramente en las redes sociales, otro tipo de careta que utilizan que es con una firma muy importante de electrodomésticos que te llaman y te ofrecen o te regalan un televisor y, bueno, van cambiando. Es muy fácil cambiar el nombre y buscar una metodología, un lenguaje distinto para que vayan cayendo las personas. Y evidentemente les da resultado, Dani. Claro. Sí, evidentemente les da resultado, pero también es lo que decías vos, Juan. Está bueno que tanto en la Defensoría del Pueblo como en la Justicia tengan toda la información acerca de las mil y una maneras que tienen de hacernos la vida imposible y de robarnos dinero a partir de ofertas que son falsas. Gracias, Dani, clarísimo. Hasta luego, gracias. Bien, a tener en cuenta también esta información que brindamos. Volvemos con EVE con más datos.